Trabas puestas por representantes en Argentina estaría retrasando la llegada de Fernando de la Fuente como refuerzo al Club de Deportes Iquique y según lo descrito por la dirigencia celeste, ya se estaría pensando en otra contratación que podría llegar del extranjero o medio nacional. Lo cierto es que estaría faltando una sola incorporación, pues a la fecha ya se cuenta con Nicolás Maturana y Pablo Mota González y la llegada del volante de contención pedido por el técnico Jaime Vera cerraría los fichajes por el momento. Lo de Fernando de la Fuente está bastante complicado, es un tema que ya se lleva bastante tiempo conversando, la situación está bastante trabada, en este momento tiene un equipo que es el Instituto de Córdoba en el cual se encuentra allá y la verdad que está bastante complicado que este jugador pudiese llegar a Deportes Iquique, pero estamos trabajando durante esta semana en ver la posibilidad de que el jugador pueda llegar acá o si no buscar otra alternativa. Mínimas posibilidades de traer a De la Fuente fue lo expresado por Rossi, quien por ahora piensa en el duelo que jugará el sedediente Cobresal, pactado para este viernes 10 de enero a las 22 horas en el Estadio Tierra de Campeones. Lo más importante es que Deportes Iquique se haga respetar en casa y trate de conseguir los primeros tres puntos de este campeonato para comenzar a pensar ya en el resto de los rivales y tratar de hacer un campeonato ojalá igual o mejor que el anterior. Este miércoles las autoridades del Plan Estadio Seguro se reunieron para afinar detalles del compromiso y donde se estableció que se habilitarán 4.000 localidades. Hay un partidazo el día viernes así que ojalá todos puedan ir a disfrutarlo a las 22 horas. Ahora vamos a una visita al estadio después de la reunión para verificar en terreno, no es cierto que esto esté funcionando como corresponde. Los organizadores, en este caso Deportes Iquique, tienen un aforo de aproximadamente 4.000 personas, por lo tanto nuestros servicios van a estar enfocados de acuerdo a la cantidad de personas que ellos indican. En ese contexto, nuestra plantilla sigue igual en términos de los anillos de seguridad que nosotros vamos a desplegar, es decir, vamos a tener tres anillos de seguridad, un anillo interior, un segundo anillo en la parte exterior y un tercer anillo ya en la parte perimetral del estadio. Carabineros trabajará con 70 efectivos policiales, más el personal de seguridad puesto por la dirigencia del CDI, todo con el fin de que exista un orden durante y después del partido. En lo referente al plano futbolístico, los dragones intentarán sumar sus primeros puntos en el clausura como local y repetir las buenas actuaciones que en el 2013 los llevó a estar dentro de los mejores cuatro equipos chilenos. ¡Gracias!